Sí, la verdad que complicados, pero bueno, por suerte pudimos buscar la solución, encontrar un vuelo y con los chicos poder viajar hacia Buenos Aires para que cada uno pueda comenzar con sus respectivos clubes. En realidad, la gran mayoría de Ushuaia se sumó, Pablito Vidal, ayer o no? Sí, ayer se sumó, salimos de Río Grande y bueno, él se sumó en ese vuelo y vinimos todos juntos para acá, llegamos a seis y bueno, después cada uno se fue para su departamento. E imagino, porque lo decías fuera de reportaje, el contacto con el club y con el plantel previo, todos los controles, hisopado incluido. Sí, sí, temprano me acerqué al entrenamiento porque bueno, entrenamos a las nueve de la mañana y bueno, todavía no puedo entrenar porque todos hacemos el hisopado, así que tuve que ir a hablar y hacer algunas cosas y bueno, ya mañana comenzamos con los estudios y después de eso seguramente me sume, ojalá que pueda ser el viernes ya estar entrenando con el plantel. Los planteles que involucran no solo jugadores de Ushuaia sino también de Río Grande, es muchísima, justamente los jugadores de muy buen pie que han ido a sumar a los diferentes clubes, digo, ya han comenzado entrenamientos hace semanas largas ya, ¿no? Sí, la mayoría de los clubes, por ejemplo, Primera A comenzó hace dos semanas y la B creo que comenzó esta semana, así que bueno, en las distintas categorías del futsal AFA acá en Buenos Aires hay diferentes jovinos, también el futsal femenino comenzó y hay varias chicas que están jugando en Albois y en otros clubes más, así que bueno, ahí estamos todos también a la espera, a ver cómo se resuelve todo, sé que hay un torneo ahí en vista, pero bueno, hay que ir viendo la evolución de todo en esta semana. Matías, ¿y hasta el momento son entrenamientos con protocolo? ¿Todavía no hay juego? Sí, sí, hoy lo que pude observar del equipo es que sí son entrenamientos con protocolo, cada uno con su pelota en su estación y bueno, van a ver si la semana que viene ya se puede empezar a trabajar con oposición o empezar a reducir algunos grupos, por ejemplo nosotros somos tres grupos que van entrenando diferentes sectores de la cancha y el predio, así que bueno, van a ver si la semana que viene ya se puede empezar a hacer en dos grupos y con trabajos de oposición. Me contabas por interna que tuviste una charla con el entrenador, imaginamos que también los cuerpos técnicos proyectan el comienzo o la vuelta a alguna competencia antes del fin de año, ¿qué sabes? Claro, es básicamente lo que sabemos todos, hay un torneo que supuestamente ya está hablado, pero bueno, hay que determinar también y ver cómo evoluciona en estas semanas el tema de los contagios, porque puede ser que algún club también, ojalá que no, ¿no? Pero bueno, se contagie algún grupo y tenga seis, siete jugadores menos para las próximas dos semanas y eso también hay que analizarlo, así que bueno, dicen que semana tras semana se va a ir viendo cómo evoluciona todo y a medida de eso van a tratar de garantizar todo para que se pueda hacer el torneo. Ojalá que se pueda hacer algo porque es lo que todos queremos, que es competir y es lo que más extrañamos, así que básicamente eso es lo que hoy hablamos con el entrenador. Sí, siempre pensando que al igual que el fútbol, cuando vuelva, se volverá con las tribunas vacías, ¿no? Sí, sí, así que hasta que no haya una solución de todo esto, se va a jugar con tribunas vacías, pero bueno, lo importante es que haya algo en vista y que se pueda ir analizando todo para competir, así que bueno, ahí estamos a la espera. Matías, te agradecemos estos minutos para Radio Provincia, para Entre Nosotros, nos parecía importante, ayer le contábamos a la gente que bueno, que ustedes estaban haciendo este periplo de irse hasta Río Grande para poder subir al avión, lo pudieron hacer y bueno, ahora habrá que tener un poco de paciencia y como siempre, en la medida de nuestras posibilidades, tratar de tener al tanto a toda la gente de la Tierra del Fuego, lo que van haciendo ustedes. Bueno, dale, muchas gracias Martín, siempre acompañando al deporte y bueno, un saludo muy grande a toda la gente que está escuchando, a mis amigos, a mi familia y bueno, vamos a estar ahí informados a través de tus redes.